El 14º Encuentro Nacional de Yoga y Meditación El 4, 5 y 6 de noviembre Experimentá el espíritu del yoga y la meditación Con la guía de distinguidos maestros de diferentes escuelas y corrientes Alojamiento en cabañas rodeadas de un bosque de pinos a orillas del mar Alimentación ovo-lacto-vegetariana Reservá con tiempo tu lugar a través de www.escueladenatayoga.com.ar El 14º Encuentro Nacional de Yoga y Meditación El 14º Encuentro Nacional de Yoga y Meditación